hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos ido a la zona de desierto y ala y el castillo central antes de ir al acceso a ciudad a ciudad mayólica y se preguntarán por qué estoy en el museo de ciudad esmalte pues verán es la misma razón por la cual es hay un hueco en el equipo y el equipo pokémon de hoy está conformado por garbis y etena ganando el arroz matsuyun y miguel aunque debería ser más un segundo y miguel segundo porque él así para darles números secuenciales y el arroz bueno suponía que el arroz tendría el objeto repartir experiencia y resulta que el arroz es el que necesita el repartir experiencia y listo aquí tenemos un hueco en el equipo y ahí voy a mostrar la naturaleza y la habilidad de match de matsuyun segundo 10 naturales la tímida en otras palabras es neutro y como habilidad tiene entusiasmo el cual aumenta el ataque pero reduce la precisión lo cual es malo porque puede hacer que falle con millo ignio golpe de cabeza e incluso imagen debido a esa habilidad que tiene y tenemos a miguel el cual tiene un buen set de movimientos tiene niebla tinieblas infortunio y fuego fatuo en fuego fatuo primero le aplicaría al oponente el fuego fatuo y luego el infortunio para darle más fuerte y salió naturaleza cauta tiene poco ataque especial digo tiene es mal salió malo en ataque especial y bueno en defensa especial y como ven es más defensivo que ofensivo y tiene menos velocidad y sin más que decir vamos a continuar y se preguntan por qué está en el museo pues lo verán muy pronto aquí es donde el estudio de los fósiles de pokemon veo que llevas un fósil quieres que recrea un pokemon por su pollo perfecto recrear al pokemon original a partir de ese fósil tapa el fósil que dejaste a nuestro cuidado vuelve a ser un pokemon es un tir toga cuídalo bien de acuerdo y tenemos un tir toga esa es la razón por la cual deje el hueco y que me fui al al museo ciudad esmalte por su pollo y salió macho vamos a ver ella encontró ya sé cuál es el mote que le voy a poner no le llamaremos po al tir toga y se unirá al equipo de una sola vez y vamos aquí y nos vemos en el acceso a ciudad mayólica ya hemos regresado a al acceso de ciudad mayólica y y aquí está el equipo tenemos a po el cuerpo y vamos a ver qué naturaleza salió naturaleza sería neutral fue restaurado en ciudad esmalte y mirad los tiene robustez lo cual le viene muy bien le viene como anillo al dedo tiene agua jet poder pasado triturar y basta guardia basta guardia es como protección pero con ataques que pueden atacar al a todo el equipo le viene bien para batallas dobles o triples pero no para batallas simples el triturar bueno está ahí por estar y el poder pasado es lástima que sea un ataque especial si no podría darle un buen golpe al oponente y ahora mismo vamos a entregarle un objeto y no es nada más y nada menos que la valla aranja mismamente ni más ni menos que la valla aranja y nos ponemos el sabor y nos vamos de aventura nos vamos a ciudad mayólica pues sí y llegamos a ciudad mayólica y nos encontramos al equipo plasma oye tú sabes dónde está la guardería no que sepas que somos el equipo plasma del equipo plasma no nos dedicamos a robar los pokemon de la gente guajajaja en la guardería debe haber un montón de pokemon nos vamos a quedar con todos pero qué estupideces estáis diciendo ah tú tienes pinta entre nadie de ser bastante fuerte ayúdame por favor como se te ocurra interponerte te quedarás sin pokemon vamos a ver eso lo veremos vamos a ver qué pokemon traerá saca a wachoc al campo de batalla y yo saco a garbi 7 vamos a dormir a wachoc vamos a dormir a wachoc bueno usar detección voy a tratar de dormir a wachoc para si falla la detección y lo vamos vamos a hacer dormir a wachoc nos tira a atacar de arena el cual disminuye la precisión de garbi 7 en a y hace que falle el psico rayo vamos tú puedes garbi 7 en a tú puedes y está confuso y se encuentra confuso vaya hax perfecto se hiera a sí mismo y con un psico rayo más acabamos con wachoc y lo derrotamos saca a trovis lástima que tenga que cambiar garbi 7 en a ya que le bajaron la precisión vamos a colocar a miguel que sea su debut y saca a trovis vamos a hacer la táctica que dije antes fuego patuo bueno no es muy eficaz fuego patuo lo quemamos y que empiece el infortunio y voy a usar miebla ya que la quemadura va a terminar con trovis trovis y derrotamos a trovis wow miguel están sus mejores momentos y ganamos plasma y hija que raro son pero tú de que vas por ahora nos vamos vamos a olvidar las penas en el parque de atracciones en ese intuyo que es el que avisar así que los pokemon ponen un huevo gracias no hagas no hagas casas a los tipejos esos y acepta esto por favor tenía pensado tenía pensado hacer turismo por ciudad mayor con la bici pero al final nada de nada no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas trabajo en la guardería de la ruta 3 si tienes algún pokemon que quieres que te cuidemos pásate cuando te parezca uff mira que quería hacer turismo que mala suerte bueno cosas que pasan vamos a la oye jonathan y aquí viene bell la profesora nascina dijo que hay un montón de sitios que ver en ciudad mayólica están el parque de atracciones la cancha el gran estadio y además el metro batalla yo quiero pasarme por el teatro musical nos vemos nos vemos ahora nos vamos a donde está vamos primero al centro pokemon antes que nada vamos a asignar primero los la bicicleta la bici y usamos y listo y vamos a curar bueno aunque no hay nada que curar pero es mejor bueno pues si hay algo que curar porque lucharon contra el equipo plasma bueno Garbis y Tenae y Miguel y ahora si nos vamos a comprar unas mts vamos a comprar el retroceso lo cual viene muy bien y listo y aquí vamos a a comprar unas pokeballs super bols super bols super bols 10 super bols y cuerdas subidas uno no sabe cuando uno está en apuros no 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 uno no voy a comprar unos 31 de 31 cuerdas subidas y listo y ahora no 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 a vender dije vender ahora si vamos a vender unas perlas una perla precisión x no lo necesito de momento aunque sea darumaka y por supuesto los revires que no los necesito en un bloque y que otra cosa más pues si nada más nada más que vender y nos vamos y ahora si nos vamos al parque de atracciones ahí es donde se encuentra el gimnasio pokemon y listo llegamos a este sitio y nos encontramos con n estas buscando al equipo plasma verdad si no me equivoco parece que han ido al parque de atracciones ven conmigo ya está el gimnasio ciudad mayólica no están no están vamos a montarnos en la noria para ver si los vemos las norias me fascinan su movimiento circular su dinámica es un compendio de belleza matemática antes de nada debes saber que soy el líder del equipo plasma y me pidió luchar junto a él para salvar a los pokemon ¿tienes la más mínima idea del número de pokemon que habita en ese mundo? bueno un montón con eso es la séptima generación y todo eso no y se encuentra sano y salvo nuestro señor estoy bien y todos los que hemos reclutado para salvar a los pokemon también lo estarán los protege Yo los protegeré a todos Ahora Vosotros dispersados Alejaos de este lugar mientras estoy luchando Y bien Jonathan ¿Has comprendido mi pensamiento? Si Espero que la verdad se haya en tus palabras En el futuro En el que Nos vi a los dos No fui capaz de derrotarle Derrotarte No obstante Para que el equipo plasma pueda huir Seré tu rival aquí y ahora Y nos enfrentamos Al líder del equipo plasma N Equipo plasma N Saca Sandile Ups Y coloque a Garby 7 en A Pero no es problema ¿Por qué? Porque voy a colocar a Eda Ross Si Espero que Eda Ross no caiga Ah Me está usando embargo Vamos a usar Golpe roca Si Contoneo sería una Un suicidio Oh oh Bueno Lo aguanta Vamos a hacer Golpe roca Y con un golpe roca más Derrotamos a Sandile Tu equipo Parece Feliz Un bucle de arena Y vamos a hacer Golpe roca Y acabamos Con Sandile Perfecto Aumentamos El ataque De Eda Ross Gracias a la autoestima Y como tiene embargo No creo que sería Muy buena idea Dejar a Eda Ross Ni menos Contra Scraggy Eh Si Colocaré a Ganondorf En su lugar Y Intuyo que se le quitará El embargo Después de cambiar Scraggy Vamos a ver Que puedes hacer Contra Ganondorf Empujón Y Solo dos Nos hace Contoneo Y nos confunde Vamos No te llevas A ti mismo Aprovecha Esa fuerza Que te dieron Eso es Ganondorf Buen golpe Y Ganondorf Aumenta el nivel Aumenta la experiencia Que diga Saca Silip Eh No sé Bueno Eda Ross Sería una tontería Colocarlo Vamos a ver A colocar a Miguel Si Miguel ¿Por qué no? A ver Si no cae Vamos a usar Fuego Fatuo Más Fortunio Fuego Fatuo Eso es malo Voy a colocar A Garby 7 en A Para que aguante Los ataques De Sigilip Ha sido una tontería Colocada A Miguel Vamos a tirar Lebo Eso Aumenta La velocidad Del equipo Bueno Igual Garby 7 en A No se destaca Por su velocidad Vamos a usar Luz lunar Por si las moscas Por si ataca Y listo Nos curamos Y ahora si Es el momento De atacar Con 6 onda Aunque demore mucho Pero da igual Es mejor Que nada Vamos a usar 6 onda Toma 6 onda Toma otra 6 onda Y se despertó Y hace remolino Y nos va sacando Espero que no sea Ni ganando Ni el arroz Bueno Es Matsuyun Digo Y se ha cesado Del viento afín Vamos a intentar Atacar con Colbillo Aunque el problema Sería Que falle Y gracias Es a la valla Nos curamos Vamos a atacar Con colbillo Igneo Y acabamos Con Sigile Bien hecho Matsuyun Buen golpe Es una suerte Es una suerte Que acertar Al colbillo Igneo Considerando Su habilidad Saca Algo así Vamos a usar Poder pasado Es más rápido Bueno Voy a usar Aquajet Y ya está Ataque 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 Prioridad Más Está a favor Más La ventaja De tipos Y derrotamos A Darumaka El oponente Más difícil De vencer Fue El Sigile Ese Y ganamos Al equipo Plasma N El resultado Es conforme Había calculado Pero tú Bla 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 No lo leí Completamente Pero bueno No pasa nada Eres muy fuerte Sin embargo Me aguarda Un futuro Que he de cambiar Lo conseguiré Cueste lo que cueste Superaré Al mismísimo Campeón Pokémon Seré único Y no conoceré La derrota Bueno Ya las conoces Es por ello Que Nadie será capaz De impedirme Liberar a todos Los Pokémon Del yugo Impuesto por Los entrenadores Parece que tú Quieres estar Siempre con tus Pokémon Pues Si así lo deseas Reúne todas Las medallas De los gimnasios Y dirígete A la liga Pokémon Allí nos veremos Las caras Y podrás Demostrarme Si eres capaz De frenarme Si tus Sentimientos No son Suficientemente Fuertes No serás capaz De detenerme Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que desvane mis videos Suscríbete De su video Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos Muchas gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Chau